hoy 27 de junio comentamos la letanía corazón de jesús paz y reconciliación nuestra en el comentario que hacía san juan pablo segundo a las letanías del corazón de jesús y que desarrolló durante rezo del ángel los domingos entre los años 85 y 89 cuando llegaba el comentario de esta de esta letanía corazón de jesús paz y reconciliación nuestra subrayaba hasta qué punto jesucristo es nuestra verdadera paz nuestra suprema reconciliación decir que jesús es nuestra paz en el sentido en el significado bíblico del término paz indica en síntesis que en jesús se da la suma de todos los bienes que el hombre necesita para su felicidad y paz interior por esto en la vida de jesús el don de la paz marca el comienzo de su misión en la tierra acompaña su desarrollo en su vida pública y constituye su corona su coronamiento en el comienzo de la vida de jesús ya los ángeles anuncian le anuncian como él el enviado para traer paz paz a la tierra a los hombres de buena voluntad él es presentado como el príncipe de la paz en el desarrollo de su vida en la vida pública hay tantísimos pasajes por ejemplo cuando aquella mujer hemorroísa es curada por jesús de aquellos flujos de sangre que padecía recibe esa palabra de jesús tu fe te ha salvado vete en paz y no únicamente los comienzos y en el desarrollo de la vida pública sino en el coro en la coronamiento en el coronamiento de la vida de jesús cuando él resucita es el saludo de la paz es el saludo del señor resucitado por otra parte en la vida de jesús el don de la paz está estrechamente ligado al don de la reconciliación acordaros por ejemplo en lucas 7 cuando jesús es invitado a casa del fariseo y cuando allí se hace presente la mujer pecadora que se pone a limpiar los pies de jesús ya la que para escándalo de los allí presentes jesús le dice tus pecados quedan perdonados para escándalo de los allí presentes porque quien es este para perdonar los pecados no si solo dios puede perdonar los pecados el señor vuelve a decirle la misma palabra aquella mujer la que le había dicho a la hemorroísa cuando le sanó su enfermedad física ahora le dice también al perdonar los pecados vete en paz jesucristo pues dice san juan pablo segundo él es la suma de todos los bienes que el hombre necesita para colmar su paz y su alegría te invito a unirte conmigo en estas letanías al corazón de cristo señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros cristo oye nos cristo escúchanos dios padre celestial ten piedad de nosotros dios hijo redentor del mundo ten piedad de nosotros dios espíritu santo ten piedad de nosotros santísima trinidad que eres un solo dios ten piedad de nosotros corazón de jesús hijo del eterno padre ten piedad de nosotros corazón de jesús formado por el espíritu santo en el seno de la virgen madre ten piedad de nosotros corazón de jesús unido sustancialmente al verbo de dios ten piedad de nosotros corazón de jesús de majestad infinita ten piedad de nosotros corazón de jesús templo santo de dios ten piedad de nosotros corazón de jesús morada del altísimo ten piedad de nosotros corazón de jesús casa de Dios y puerta del cielo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, mansión de justicia y amor, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, lleno de bondad y amor, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, digno de toda alabanza, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Rey y centro de todos los corazones, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús en quien están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús en quien habita toda la plenitud de la divinidad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús en quien el Padre tuvo sus complacencias, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús de cuya plenitud todos hemos recibido, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús deseo de los eternos collados, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús paciente y de mucha misericordia, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús magnánimo con todos los que te invocan, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús fuente de vida y santidad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús propiciación por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús saciado de oprobios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús desgarrado por nuestros delitos, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús hecho obediente hasta la muerte, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús traspasado por una lanza, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús fuente de todo consuelo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús vida y resurrección nuestra, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús paz y reconciliación nuestra, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús víctima por los pecadores, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús salvación de los que en ti esperan, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús esperanza de los que en ti mueren, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús delicia de todos los santos, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Oh Dios todopoderoso y eterno, mira el corazón de tu amantísimo Hijo, las alabanzas y satisfacciones que en nombre de los pecadores te ofrece, y concede el perdón a estos que piden misericordia en el nombre de tu mismo Hijo, Jesucristo, el cual vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío.